Va, tal vez al iniciar, porque se acuerda que habíamos quedado con el problema de que no me funcionó la parte de reportería, entonces yo ya les construí un cliente, pero no sé si lo vieron, va, este, acá está, el cliente es este, ¿verdad?, y como está construido, es bastante sencillo, le hice una simplificación al framework para no estar ahí, con tanta onda, entonces al final de cuentas es una estructura de archivos del proyectito, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Tengo acá el cliente has to report, dicen, y entonces acá en SRC, en mail, tengo, aquí dice report, o aquí hablo del reporte, aquí dice reporte alumnos, correo, es el que manda a levantar, aquí es este reporte que aparece por acá, Y aquí, aquí solo, si usted lo ejecuta, le pide el correo del alumno, va, aquí al ingreso está el correo, Va, y se pega la base de datos y ya le pasa el reporte, va, y ese sería, digamos, un reporte de alumnos por correo, va, es sencillo, y un parámetro tiene nada más, Va, va, y ahí, este, ¿qué es lo que se hace para que corre el ejemplo? Va, aquí en la carpeta esta de resources, en la carpeta esta que dice en resources, ¿verdad?, adentro del proyecto, en main resources, ¿verdad?, está el configuration property, ¿verdad? Entonces acá, usted configura la parte esta que dice report path, esta parte que dice report path, entonces aquí pone el path donde se encuentra el reporte, En mi caso, el proyecto completo se encuentra hasta esta carpeta, ¿verdad?, donde dice client, after report, y internamente del proyecto tiene SRC main reports, ¿verdad?, Entonces hasta acá, ese sería prácticamente el path de los reportes, ¿verdad?, de manera que si yo, digamos que ahorita se me ocurre, ¿verdad?, Para terminar de probar esa parte, creemos otro reporte ahí, y le hacemos el mantenimiento, va, sencillo, para que vean como es que se usa, la forma en que se usa, ¿verdad? Entonces digamos que este path, si lo va a utilizar en Windows, hay que ponerle algo así, ¿verdad?, sería ponerlo en Windows, algo así, sería C2 puntos, acá sería C2 puntos, pleca, ¿verdad?, y ahí el primer path, de ahí segundo, y así, ¿verdad? En orden inverso, ahora, como que si fuera Unix, vaya, ¿cómo está estructurada esta cosa?, digamos, la forma en que yo, me voy a crear otro reporte ahorita, digamos, vengo acá donde dice reports, Bueno, ya teníamos los reportes por acá, si se acuerda la vez pasada, teníamos un par de reportes, teníamos, quiero ver este que dice reporte por fecha, por fecha de nacimiento, este, este podemos usarlo, para no estarlo creando, eso es lo que damos la vez pasada, Que este, si usted le ponía acá, le pedía la fecha de nacimiento como stringa, entonces yo creo que era algo así como 05.11.1936, algo así como que dejamos el formato Ahí está, ¿verdad?, entonces encontró a Julián Rivera, va, está bien, entonces copiemos ese reporte, lo voy a copiar siempre ahí, ¿verdad?, lo vamos a copiar, Y lo pegamos acá, y lo pegamos acá en resources, o no, en reports, va, lo voy a pegar acá, va, y ahí tengo prácticamente el que dice reporte alumno por fecha de nacimiento, ya sabemos que funciona, va, entonces el reporte ese, que parámetros tiene, ¿verdad?, vamos a ver, ese reporte que parámetros tenía, aquí está, los parámetros que tenía, según el reporte inspector era este, tenía el parámetro que se llama fchanac, que es de tipo string, dice, ¿verdad?, que es de tipo dice, java.lan.stream, ¿verdad?, vaya, fchanac, entonces, este, Prácticamente lo que vamos a hacer es cómo se hace el mantenimiento, digamos, acá tengo, digamos, el proyecto web, el cliente after reports, entonces lo primero sería crear un manager bing, digamos, donde voy a manejar el reporte, digamos, ¿verdad?, entonces, vengo acá y creo, digamos, un manager bing, ¿verdad? Realmente lo que está haciendo, digamos, ¿verdad?, realmente lo que está haciendo, digamos, este, creo una clase regular, digamos, una clase regular y se va a llamar, ¿verdad?, se va a llamar, ¿verdad?, se va a llamar, ¿verdad?, se va a llamar reporte alumno por fecha nacimiento, bien, digámosla, se creó una clase, nada más, ¿verdad?, vale, de ahí vamos a extender, pues, vamos a extender acá, ¿verdad?, voy a decir, extends, XBaseBeam, ¿verdad? Voy a implementar serializable también Sería así, ¿verdad? Vamos allá, tengo prácticamente Y ahí lo voy a hacer, que este va a ser un componente Lo voy a hacer que va a ser un componente, ¿verdad? Un componente Y este componente se va a llamar, ¿verdad? Y le pongo el nombre de cómo se va a llamar, ¿verdad? Similar como he hecho acá Aquí tengo el otro manager Bindel, el ejemplo que ya está trabajando Quiero ver Bueno, este no, quizás no lo hice como componente Sino que lo reporté como un... Sí, lo reporté Pero también podría ser los componentes Vale, entonces Lo voy a registrar mejor como un Bindel Para hacerlo de la misma forma Y que no parezca diferente, ¿verdad? En el ejemplo Vale Y donde lo reporto como un manager Bindel Digamos acá tengo el other source Tengo la parte esta que dice resource Y aquí tengo cómo se llama Application Context Manager Backend Bindel Aquí lo voy a administrar Entonces acá está el primero El reporte de alumnos por correo Ya lo tenía creado Entonces creo otro parecido a este Veo que uno parecido a este Si lo tengo acá Solo que le cambio aquí la clase que voy a utilizar Este era reporte por correo Y aquí le digo reportes Quería por fecha de nacimiento Bindel Lo voy a poner en el ámbito de lista En el scope view ¿Verdad? Y aquí ya le cambio el nombre ¿Verdad? Entonces le voy a decir Retorno al reporte de alumnos por fecha de nacimiento Sería esto Copio el nombre de acá Era el mismo nombre de la clase Y le paso minúsculo el primero Veamos Entonces lo copio acá Y aquí ya tengo mi manager Bindel Prácticamente configurado Vale Después de eso hago la página Vengo acá y hago la paginita Ahorita tengo una página acá Ya creada que era para Esta que tengo acá La index que es con PrimeFace siempre Que acá tengo como se llama Que tenía nada más Un formulario Un growth Un panel header Veía un grisito Y tenía un input text Donde le pongo el correo ¿Verdad? Y un lanzador Que es un command link Para descargar el PDF Entonces bien podría copiar algo parecido a esto Porque es bien parecido Entonces lo que voy a hacer Es que voy a clonar este El index Lo voy a copiar Y voy a pegarlo acá Y lo voy a llamar Esto va a ser Le voy a cambiar el nombre Se va a llamar este Reporte Fecha Nanda Va Y ahí lo tengo Entonces ahí lo que hay que cambiar Prácticamente es crear Vamos a crear las entradas de texto Que tiene Acá necesito poner las entradas de texto Para ese ¿Dónde lo hago? Acá en el bundle Acá donde dice bundle property Aquí tendría que agregar todas las entradas ¿Verdad? Que es parecido a esto que tengo acá Mire Ahí tengo todas las entradas ¿Verdad? Para lo que sería en este caso La página index Entonces lo que voy a hacer es copiarla ¿Verdad? La voy a copiar Y la voy a pegar acá Solo que acá le voy a llamar este Que está a ser para la página Reporte Por fecha Nanda Y aquí le doy Es xhtml La paginita esa Y le pongo un comentario Como comentario para saber Y yo sé que los que están acá arriba Son para La página Index Punto xhtml Ahí está Entonces acá Lo que hago es cambiar Los labels ¿Verdad? Digamos que hoy va a ser report O sea Los labels de la página Digamos que este que dice Index Lo cambio por ¿Cómo se llama? Report De por fecha Nanda De error ¿Verdad? Y ahí me pone error ¿Verdad? Y ahí Esto es otro ¿Verdad? Que sería error Correo Dice Aquí sería No sería el error Por parte del Del parámetro De fecha Nanda Y sería Y entonces aquí Se requiere Una fecha de nacimiento Válida Va de ahí Cuando no tiene página El report El report No contiene página Eso sería siendo igual Eso sería siendo igual De ahí el report De alumnos por correo Que ese sería el título Y aquí este sería Reporte ¿Cómo se llama? De alumnos Por fecha de nacimiento De ahí la parte esta De elegir ¿Verdad? Que es parecido ¿Verdad? ¿Verdad? El hidden De ahí la parte esta Que dice El label Para el parámetro Que vamos a utilizar El label Para el parámetro Que ese sería P fecha Nanda Ingrese la fecha La fecha de nacimiento La fecha de nacimiento Yo creo que En el botón Deporte alumno Por fecha de nacimiento De ahí este El header Del panel Que sería Deporte Header Fecha Nanda Panel Header Que sería este de acá De ahí el output label Ya no sería Para P correo Sino que sería Para T fecha Nanda Y entonces Acá le cambio Y mi label sería El reporte Quiero ver Era Que fecha Nanda Ingrese la fecha de nacimiento De ahí el cambio Acá por T fecha Nanda Para el nombre Del input text Aunque aquí me podría poner Un componente calendar También Quizás sería lo mejor Porque hacemos Ahorita Dejemos input text Para no estarnos Complicando tanto Acá ya viene el binding A donde voy a mandar Este parámetro De fecha de nacimiento Como lo voy a mandar Acá lo que yo podría hacer En este caso Es crear una propiedad Porque ahorita no existe En el manager binding Me vengo Y creo una propiedad Creo una propiedad Acá va a ser algo así Como private String Digamos T fecha Nanda Y es donde voy a guardar La fecha de nacimiento Como String Lo voy a guardar Y acá también Lo voy a inyectar Fíjense Esto es lo importante Digamos Aquí Como voy a utilizar Servicio Para utilizar Para la parte De reportería Se llama Report Service Ya está construido Entonces acá Lo voy a utilizar Para inyectarlo Lo único que Hago el import Correspondiente ¿Verdad? Quiero ver Report Service ¿Verdad? Estoy aquí Para inyectar Este servicio En el manager binding Lo digo aquí Autowider ¿Verdad? Y hoy ya tengo El servicio Y hago Los getter Y los setter A este channel ¿Verdad? Voy a insertar Código Getter y setter ¿Verdad? Para el PSH en el Y el servicio Lo genera Me creo Mi constructor Por acá Aunque no es No es obligatorio Pero puedo crear Un constructor Acá Para la La clase Sin parámetros ¿Verdad? Vaya Aquí si yo gusto Puedo crear Mi logro Algo ¿Verdad? Podría crear Un logro Ah no Ya tengo el logro Ahí Con el Spacebin Ya está creado Uno Vaya Entonces Ya podría hacer Binding Para PSH en el Desde la Página Entonces Acá Busco Que montón De páginas Tengo Ayer Cuando me había Fijado Pues sería Esta Entonces El Binding Acá Sería Reporte Cambiamos Cambiamos la Referencia Esta sería Se llama así Reporte Por fecha Aluno Por fecha De nacimiento BIM ¿Verdad? Y de ahí Punto Por fecha NACDA Vale Y de ahí ¿Cómo se llama? Necesito un método Para que genere El reporte ¿Verdad? Que se ¿Cómo se llama? Bueno Acá cambiamos El enlace ¿Verdad? Que sería Reporte Que sería General Reporte ¿Verdad? Y acá Sería Prácticamente Cambiar la Referencia El manager BIM ¿Verdad? Cambiamos La referencia Acá El manager BIM Y creemos El método General Reporte ¿Verdad? Vamos a dar Igual El mismo Nombre Generar Reporte Y creemos Por acá Entonces Le damos Por acá El método Así ¿Verdad? Este Public Void Generar Reporte Y le ponemos Un Action Event Esto es lo mismo De Facebook Lo que hemos venido Viendo Es la misma Historia Vaya Y Java X Si sería Java X Y ven H Y ven Va Y entonces Acá Ya comienza El proceso De 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 Como se llama Pfecha NAG Diferente De NULL Y a Su Vez Que Tenga Una Longitud Diferente De 0 Pfecha NAG . LENG Tiene Que Al día Con Mesa Serían 4 Y De 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 El Año Serían Están Hablando De Que Son De Ocho Y Los Viones Serían Diez Entonces Tiene Que Ser Mayor Igual que Diez para que según el formato que hemos definido vale aquí en el caso del EMS mandamos imprimir ahí o sea, imprimamos algo imprimamos acá, le enviamos le da un message como traigo el header para poder enalar el resource bundle, el header y el command, ¿verdad? ¿cómo lo hago? pues simple y sencillamente aquí le digo la get bundle el web bundle pronto, ¿verdad? get message que sería, quiero ver esto, ¿verdad? el código es el key que voy a utilizar, ¿verdad? primero sería el mensaje, como un mensaje de error busco aquí en el bundle, ¿verdad? el bundle es el mensaje de error dice que se llama para el summary sería este, ¿verdad? ese sería el nombre del key copio el key, ¿verdad? y entonces acá copio el key, ¿verdad? y los argumentos como no le voy a pasar ningún pajamento los pongo en inglés acá y acá el local, ¿verdad? ahorita no tenemos definidas varias traducciones sino que la traducción por default es en idioma inglés entonces en inglés lo voy a poner, ¿verdad? porque así funciona esta tecnología, ¿verdad? entonces de ahí, este, ¿cómo se llama? ese sería el primer mensaje que va por imprimir nada más error, dos puntos ¿verdad? y ahí va bueno, bien y jalo el otro mensajito ¿verdad? quiero ver aquí aquí hay una coma y aquí get bundle y el message el otro key el otro key sería ¿cómo se llama? que el error cuando no digamos que no se ha ingresado la fecha de nacimiento que sería este error que es fecha nada no la han ingresado entonces lo ponemos y acá no llevaría ningún parámetro ¿verdad? y acá sería en inglés también ¿verdad? porque es solo una traducción más o menos ahorita porque pronto vale entonces ahí en el caso que no ven el parámetro en el caso contrario entonces lo que yo haría es generar mi arreglo de bytes voy a generar el reporte entonces este sería el reporte y le digo acá ¿verdad? de service que es el servicio de reporte service y ahí le digo generar reporte con parámetros ¿verdad? necesito generar reporte con parámetros vale el generar reporte con parámetros requiere este ¿cómo se llama? quiero ver cuál es el que está usando acá en el otro ejemplo ajá lo que dice acá es quiero ver aquí está ¿verdad? este prácticamente lo que se requiere generar reporte con parámetros es el nombre del reporte de ahí ¿cómo se llama el formato en el que va a ser impreso? sería en pdf digamos y el listado de parámetros entonces me hace falta definir estas dos constantes para el nombre del reporte y para el parámetro que voy a usar entonces acá define un par de constantes el nombre del parámetro es bueno es quiero ver cómo se llama el nombre del parámetro que era este y este se llamaba el nombre del parámetro p1 o fecha noca así se llama entonces así lo voy a poner ahí en la clase va entonces así se llama el parámetro y el nombre del reporte es este veamos cómo le puse un poco no me acuerdo el nombre es este le voy a nombrar acá y copio y lo pego acá la extensión siempre sería la misma entonces ese es el nombre del reporte entonces acá vengo y digo generar reporte con parámetros el primero sería el nombre del reporte de ahí lo publié por service para saber las variedades de reportes que puedo generar es report service y aquí le digo puedo generarlo en un punto doc en pdf o en rts digamos en eso sería lo que podría generar entonces puede generarlo en pdf digamos y ahí el parámetro hay que generar un mapa con los parámetros es un objeto map que es un mapa es un hash map y este hash map como se llama lo voy a llenar con el parámetro que tengo ahí disponible y acá y acá prácticamente le digo este mapa de parámetros le digo map punto put y le voy a poner el parámetro que sería en este caso el que se llama parámetro parámetro y el valor que le voy a asignar es el pfechanal que estamos leyendo la interfaz gráfica y aquí se lo paso el mapa de parámetros si hay más le agrego más de entrada dependiendo cuántos parámetros tenga va en ese caso el que lleva luz si me devuelve algo puede ir a hacer reporte si el reporte es diferente de nul si el arreglo de bytes que me ha generado el pdf el servicio a través del pdf es diferente de nul entonces lo voy a descargar yo digo do don load don load don load don load file entonces acá voy a utilizar esta fórmula me va a dar el archivo de bytes y le voy a poner un nombre para descargarlo el archivo sería en este caso el reporte el arreglo de bytes y acá el nombre que voy a utilizar voy a utilizar este cuando está en el útil file name utils le digo punto basename le voy a decir el basename para lo que sería en este caso el reporte y le voy a concatenar acá más pdf para que me genere extensión pdf que es lo que hace esta parte que dice el file inutiles get based name lo que hace es que agarra es el nombre reporte el nombre reporte entonces lo que hace es que solo lo tiene el puro nombre y le quita la extensión y yo le concateno pdf para que me lo descargue en formato pdf y ya tenemos listo la situación esta entonces solo ven y lo corro no 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 peculiaridades para el, al menos el primefaces tiene su problema ahí cuando usted quiere hacer un demo, digamos que por un método de esos tipos, de esos métodos de action instrument, solo funciona utilizando un enlace, entonces si usted emula un botón entonces hay una imagen para que pueda, porque da alguno de sus problemas por ahí, vamos a ver cada vez aquí. Va, este es el que habían visto ustedes que no funcionando, este es solo con correo, y aquí le dejo en el reporte, ahí está, ese es el primero, veamos el otro entonces, el otro se llamaba, estaba, era, copiamos el nombre, porque no es muy bueno recordándolo, que sería este, entonces acá, ahora yo pongo, falta SF, y ahí está, verdad, reporte de alumnos por fecha de nacimiento, ingreso a la fecha de nacimiento, y en el reporte, entonces acá a la fecha de nacimiento, digamos 05, 11, 1936, ve acá, y ahí está, verdad, que es el otro reporte que vamos a terminar, de ahí como está construido, utilizo la clase de un servicio de reporte que he tenido ahí ya listo, de mi framework, solo lo hice ahí la configuración un poco más simple, entonces aquí estaba, cuando funciona, creé acá, ocupe este objeto que se llama Property Place Folder Configuration, para manejar el configuration proper, de ahí hice un lockup del Datasur que hemos generado, bueno, el Datasur tendrían que ponerlo ustedes también acá, verdad, acá, eso no lo expliqué, aquí está la carpeta en SRC Main Setup, acá está el Datasur que generamos para el Aficial, que probablemente ustedes han venido usando, ¿se acuerda? y entonces generé prácticamente, ¿cómo se llama? generé la sesión de correo, correo, que yo quería ver si lo mandaba por correo, el dichoso reporte, acá no había una microchains, entonces acá está el nombre, ¿verdad? el recurso JDC es que utilicé, ¿verdad? el JDC no es, entonces habría que cambiar ahí los datos de su conexión a la base de datos, el usuario que va a utilizar y todo eso, vale, entonces hago aquí un lockup, un lockup es decir, traer y tenerlo ya listo, el objeto de Datasur desde el Printer, ¿verdad? lo mismo la sesión de correo, ya la tengo lista acá, la leo del Configuration Property, que aquí estando, de ahí ya tengo el Report Service construido y le inyecto el Datasur que han previamente construido, o leí, de ahí la sesión de correo también, el Mail Service, prácticamente lo que hago es que le, el Mail Service lo que hago es que le inyecto ahí, ¿cómo se llama? la sesión de correo, y después le digo que escaneen los componentes en esta carpeta, si agrego componentes con anotaciones, prácticamente, y en el Backend Bings, el Manager Bings, ¿verdad? el otro archivito que está por acá, que sería este Application Contact Manager Bings, que solo sirve, ¿para qué sirve este? tengo el Xbase Bings, que es el servicio en el Manager Bings base, el que utilizo, tengo el Best Preference, el East Bings, y este está también, este Xreport Bings, que utiliza usted, se lo utiliza usted para, hay una forma más fácil de hacer reporte, porque ahí te han construido ese Xreport Bings, entonces solo crea una clase con el BPO, para los parámetros, ¿verdad? y otra clase para el formulario de lo que usted va a ir a leer, pero digamos, en la parte esta del formulario, donde va a lanzar los parámetros, ¿verdad? no lo quise hacer así, sino que lo hice más manualmente, para que lo vean como es que es el proceso, más o menos, ¿verdad? entonces, le voy a dar este Comit, por si quieren tener la otra parte también, ¿verdad? entonces ahí ya la tienen, ¡Suscríbete al canal! vale, ya se fue ese, ¿verdad? entonces ahora, veamos este el otro, el ejemplo que quería mostrar, que es el de Hello Spring My SQL, ¿verdad? que este está acá, vale, Hello Spring My SQL, veamos, ese es lo que tiene, ese está preparado para Cloud Foundry, ¿verdad? entonces, ¿cómo sería el proceso de publicarlo? vale, aquí dice que acá, digamos este, este, este de hecho creo que solo tiene una página, esta página Home tiene, nada más, y que lo que hace es que imprime los estados, ya digo, de la base de datos, ¿verdad? le lee, es como MySQL, imprime los estados, únicamente, utilizando lo que se llama JCPL, ¿verdad? vale, entonces, ¿cómo está configurado? aquí tenemos, ¿verdad? el Home Controller, que es el controlador, que sería de la base de Manager Bean, más o menos, ¿verdad? sería el Manager Bean, ¿y cómo maneja? ¿qué maneja? tiene un load, ¿verdad? y tiene este que dice, References Data Repositor, ¿verdad? que a partir de ese, es que, ¿cómo se llama? este vendría siendo algo así como un servicio, digamos, ¿verdad? sería un servicio, y que aquí puedes ejecutar el Firewall, ¿verdad? entonces, lo manejo como un atributo, un atributo de Recuencias, porque lo estoy manejando, utilizando el método Get, si se da cuenta, ¿verdad? entonces, le digo que el PathClet, ¿verdad? está utilizando el método Get, y le digo acá, ¿verdad? pongo con el Logger, Welcome Home, ¿verdad? y después, eh, obtener, pongo la variable, el atributo de GetInf, y me mando a llamar de GetInfo, y la meto acá, con un atributo de Get, de, de Request, ¿verdad? y después, meto, un listado de objetos de tipo Estado, que sería este, objeto de tipo Estado, y el Estado solo tiene el ID, el código de Estado, y el nombre, prácticamente, es un DTO, es como un DTO, prácticamente, o una, o simula una entidad, digamos, vaya, y entonces, acá, prácticamente, este Reference Data Repositorio, está utilizando lo que se conoce como un JDC Template, ese JDC Template es bien bonito, o sea, nos permite ejecutar, digamos, SQL común, como lo manejamos así, en cualquier otro tipo de framework, ¿verdad? SQL, y lo único que tenemos que inicializarlo, como el Data Source, ¿verdad? acá lo estoy inicializando, con el Data Source, y ese Data Source, se encuentra, en el archivo de root, de la configuración de Springbank, ¿dónde lo tengo? lo tengo acá, mire, acá en la parte de Otter Source, bueno, no, sería, lo tendría que tener acá, en WebIn, Spring, aquí está, el root context, aquí está la configuración del, aquí tengo, mire, eso es como para correr el video, digamos que acá, prácticamente, la base de datos que voy a utilizar, que se le llama, en este caso, lo que le podría cambiar yo, digamos que le pongo el nombre, que yo quiera conveniente, digamos, pero bueno, el estado, digamos, y acá, ¿cómo se llama? bueno, el usuario del paso, que voy a utilizar, ¿verdad? estado, igual que uno, y acá está, la base de datos, mire, en el class 4, db.chmsql, ahí se encuentra, digamos, el archivo de SQL, también, ¿verdad? que se encuentra por acá, en resursos, y aquí está, db.chmsql, lo que hace, es que crea una tablita, dice, crea la tabla, si no existe, entonces, ahí empieza a mandar, que sería, prácticamente, la, un ID, el código de estado, y, como se llama, lo que sería, en este caso, el nombre, ¿verdad? va, ahí, empieza él, prácticamente, a generar, digamos, como se llama, los inserts, ¿verdad? más sin embargo, no me la creo a mí, ¿verdad? entonces, habría que, ¿cómo se llama? hacer algo como esto, ¿verdad? aquí tengo la configuración, de esta otra aplicación, de Citivistas, que aquí tenía, mi configuración, y lo estaba apuntando, digamos, a, al archivo de configuration properties, que tengo, application properties, que se llama, y, ¿verdad? 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 este lo dejé apuntando, la última vez, a producción, ¿verdad? 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 entonces digamos que si la base tendría que estar creada eso si, de eso si no nos salvamos entonces este quiero ver como lo manejamos maneje dice se llama data source de producción y el data source de producción dice el usuario del password de producción dice, vamos a ver como quedaron bueno entonces lo que podemos hacer es hacer lo siguiente nos vamos aca a nuestra otra herramienta a la herramienta esta el Cloud Foundry nos vamos a la herramienta el Cloud Foundry y llegamos aca prácticamente damos doble click sobre el VMware Cloud Foundry y nos abre este dialogo va y aca en la parte que dice aplicaciones aca estan los servicios ponen atencion a esta cosa porque esta parte es la mas compleja cosa porque ahi es donde se traba uno todo entonces aca digamos que le habiamos llamado creo aca otro nuevo servicio el servicio se va a llamar le habiamos puesto ahi este estable lo que dijimos y aqui le digo que tipo estos son los servicios que usted tiene disponible puede utilizar MySQL, PostgreSQL, RAVMQ, Redis o Mongo voy a utilizar MySQL y le doy finish va va entonces aca tengo estado entonces esta es una base de datos entonces aca voy a abrir MySQL de la linea de comandos la voy a abrir la voy a abrir ahorita esta como se llama abriendo el tunnel y me abre una consola para digitar ahi lo que ya necesita digitar digamos mas que toda la creacion del usuario esa seria porque como le cambio el usuario el password y entonces aqui le digo create database como se llamaba este estado es el usuario el password es este y la base de datos que me ha creado se llama es el usuario el password es este vamos a hacer una cosa entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a dejar la base de datos que tengo acá espérenme que no me logro ni ver dónde están voy a abrir el túnel service name va a ser estado la base de datos tiene otro nombre y se da cuenta que es este que tengo acá y voy a intentar pegarme voy a copiarlos todos y los vamos a meter por acá en la aplicación que queremos publicar que sería esta que acá lo tengo en web sprint y tengo esta que sería la configuración de la base de datos ahí la tengo entonces estamos hablando como se llama que sería el usuario sería este de ahí el password sería este la base de datos quiero ver bueno la url necesito realmente la url que sería esta y ahora voy a volver a publicar entonces me vengo acá aquí ya la tengo abierta solo voy a refrescar le voy a hacer acá este refresh para que me actualice porque estaba abierto lo abrí previamente acá entonces va a ir acá va a ir acá va a ir acá ya podría yo venir a la parte de server pero ya la tenía publicada por acá la voy a hacer acá ehhh voy a en restart perdón va que quizás lo que voy a salir haciendo porque como ya me acordé que no le puse el servicio la voy a remover y la volver a publicar mejor manualmente va ya la remover va ya la remover entonces hoy la vuelvo a publicar esta sería hello, spring este como se llama mysql uno le voy a poner que es con spring y ya la sale va entonces aquí 512 es suficiente verdad y le digo que voy a utilizar estado que le hace datos de estado y le doy finish vea vamos a ver si así le guste no y le doy todo no es que le doy todo no me ha dicho si, ya esta ahora veamos aca en server si al estado que me parece es que starter synchronizer, ahora veamos aca le decimos open home page es hello esprime SQL1 entonces ya esta mostrando el resultado, que aqui tengo estado 1 Massachusetts y no se que entonces si yo quisiera meterle mas informacion o podría hacerme un mantenimiento siguiendo ese mismo cruz por ejemplo bueno uno se puede hacer algunas modificaciones digamos que si nos queremos hacer si usted tiene tres campos tiene la ID, tiene como se llaman el área del estado y el nombre trabajemos sobre esa plantilla para que vean como se podría hacer digamos si yo vengo aca ya voy a seguir trabajando en el Benz y no me gusta mucho el pixel entonces vengo aca y aqui en la parte tengo una parte de vista voy a crear otra vista mas esta vista le voy a llamar como se llama es una JCP prácticamente una JCP y le voy a llamar aqui como se llama insert digamos vamos a hacer el insert aca y le doy finish vayan aparte de eso que necesito configurar necesito hay varias cosas que tengo que configurar los controladores y la parte como se llama tengo que agregar una clase controladora digamos que aca la clase controladora la voy a manejar en el paquete samples ahí tengo que crear mi controlador entonces digamos que aquí en el paquete samples aqui esta me puedo manejar otro controlador aqui tengo el home controller puedo crearme otro nuevo controlador que va a ser una Java class y le voy a llamar insert insert controller voy finish vayan al de quien tengo que heredar de que clase tendria que heredar solo nada mas declararlo como un controlador decirle arroba control y encima para que maneje en este caso el control del insert entonces aca le digo vos vas a hacer un controlador va de ahi que mas necesito un método de negocio voy a utilizar este que dice reference data service repositor aqui me voy a generar este que me enfacaba practicamente entonces necesito yo manejar un insert quiero ver este algo asi digamos que me van a dar a mi este que me retorne digamos como es una llave autogenerada según me acuerdo vamos a ver según entiendo no hay que ingresar la llave no es auto incremental verdad es no que hay que ingresarla entonces le vamos a decir aca que nos va a devolver un objeto de tipo state verdad y le vamos a llamar este guardar le llamo guardar y va a tomar un objeto de tipo state verdad bueno realmente como como vamos a ingresar los tres parámetros void podría ser que sea void y que le damos un objeto de tipo state para guardar verdad estado vale que voy a hacer aca verdad entonces ahorita lo que yo tendria que hacer es utilizar el template tengo el template este y lo digo verdad this.jdbctemplate este tiene varias varias cosas verdad lo que necesito hacer es como se llama ejecutar un data ver that should be va aquí esta entonces podría generar digamos en este caso el sql verdad hay varias formas de hacerlo le doy como se llama este el sql directamente verdad o le puedo dar como se llama el prepare statement también verdad o le puedo dar el sql verdad y los argumentos prácticamente verdad entonces el sql contiene con deniendo binding parámetros o sea los parámetros que voy a utilizar en el caso por ejemplo el parámetro 1 sería el id el parámetro 2 sería la sigla verdad el parámetro 3 sería el nombre el estado digamos creo que esto nos vamos a ir por este creo que nos va a servir que es esta es muy sano va entonces acá le voy a decir ya tengo la forma en que se maneja que aquí es este la tabla se llama current states verdad entonces aquí tengo un insert de ejemplo voy a agarrar el insert de este que tengo acá y lo copio y lo pego acá esto sería el sql lo único que acá debería tener yo los parámetros como se lo pueda mandar vale voy a mandar así de esta forma y aquí hay unos argumentos eso verdad acá voy a crear como se llama un arreglo verdad de objeto verdad que esos van a ser los argumentos esos los parámetros lo voy a armar de esta manera le voy a decir estado punto el id que voy a mandar de ahí estado de ahí sería el state code de ahí sería como se llama el estado verdad y el nombre y el name va y acá lo paso el parámetro acá le doy parámetros y quiero ver que me retorna este date me retorna un entero entonces aquí le digo entero esta es la respuesta int result este sería el resultado va y acá prácticamente puedo mandar imprimir acá verdad si verdad este result igual igual uno verdad entonces imprimo acá este como se llama logger pero a ver como se llama el logger que tengo acá no, no tengo logger verdad aquí voy a poner un sistema para decir que se insertó el registro ese out se insertó el registro va y ahí tengo el método de guardar verdad entonces ya solo me vengo prácticamente al controlador verdad teníamos el control el home control y podemos tomar de base para ver como es que funciona esto va ahí prácticamente lo que estoy haciendo es que creo un método verdad creo un método como se llama y le pongo como le agrego un request mapping verdad y le inyecto la referencia digamos en este caso lo que sería este el reference data repository entonces prácticamente voy a hacer una copia similar a este voy a copiar y vengo acá y lo agrego en el insert control vale lo único que el método de acá el path va a ser este tendría que ser como se llama hold verdad ah no insert le han puesto insert y como se llama aquí sería llamada insert va vamos a hacer dos dos este como se llama la página cuando cargue digamos no debería ser como se llama cuando cargue vaya a mandar a llamar en este caso digamos a lo que sería la página del insert va pero ahí no va a ser mayor cosa digamos sino que solo se va a ir y van a agregar a la página insert digamos insert verdad y acá realmente los atributos no debería llevar ningún atributo por ejemplo va pero cuando ya quiero guardar voy a agregar otro método aquí mismo en este controlador verdad que me va a permitir a mí andar hacer el insert punto do digamos algo así como insert punto do digamos esto se va a hacer y aquí si verdad entonces acá este como se llama verdad y acá se va a ejecutar el método entonces aquí le digo el resultado va a ser igual entonces utilizo el servicio reference data repositor y ahí le digo como se llama este el insert lo vamos a guardar y voy a guardar el estado entonces del model verdad necesito leer el request para poder jalar los parámetros y cada objeto y mandárselo vamos a ver el color aquí así el modelo lo voy a pasar a tributo verdad y sería un mapa de streams y objeto este va a ser como se llaman los parámetros prácticamente y entonces hoy comienzo acá prácticamente a generar el nuevo objeto a state en el nuevo objeto state estado vaya y hoy empiezo a fijarle los valores entonces digo yo verdad este aquí sería parán bueno estado punto set este allí verdad y leo prácticamente aquí obtengo los parámetros le digo get y obtengo que sería el parámetro se va a llamar id y lo pido ahí bueno aquí tendría que castearlo digamos a hoy a hoy onda y ahí como se llama a ver acá bueno aquí sería estado ¿verdad? quiero el boot así que no devuelvo el estado ¿cierto? no devuelvo el código de salida así nomás sería solo los minutos y sigo acá ¿verdad? estado punto ¿verdad? este set este state ¿verdad? y acá la misma historia params punto get y sería state or le vamos a poner y await cast de ahí estado punto set este name ¿verdad? y aquí jala el nombre ¿verdad? aquí sería params nombre ¿verdad? y aquí hago el cast ahorita no le pongo ninguna validación sino que solo probémoslo ¿verdad? entonces insert punto google que voy a mandar a llamar yo ¿verdad? para poder este que funcione esto ¿verdad? vaya la página insert ¿qué es lo que va a llevar? aquí se que ponemos prácticamente página insert ¿verdad? y aquí mantenimiento estado ¿verdad? formulario ¿verdad? no me acuerdo como hacer para que muestre la paleta de componentes quiero que muestre la paleta de componentes de JSP pero no lo está mostrando vamos a ver bueno pongámoslo nosotros acá y son ¿verdad? y ahí ¿cómo se llama? bueno el nombre lo mismo lo clásico una tablita más sería queda tres filas dos columnas va a estar y entonces aquí este here me lo voy a poner para quitar de ahí acá sería idea de punto el input text para idea que sería este input el input text input esto le habíamos puesto que se va a llamar ID de ahí la parte esta de estado que sería la abrigatura del estado vamos a ver como se llama state code le vamos a poner de ahí como se llama el input y el nombre y el botón digamos bueno aquí habíamos creado una tabla a borrar esta que había creado una tabla y al final la salí utilizando el wizard y acá vía el action que va a ser como se llama tendría que utilizar esta anotación sería page context punto servlet context context y ahí utilizar sería insert punto y con el método que voy a utilizar va a ser post va eso sí lo voy a cambiar aquí en controller digamos que acá en controller le había puesto que era con bien que le voy a mandar por día post sería ya tengo entonces practicamiento entonces lo que voy a hacer es refrescar acá le digo refresh solo verifico que estén las cosas verdad aquí está inserta y luego como se llama le digo que un día de estar va a ver bueno ahí está ya subió entonces voy acá tengo lo primero que debería seguir funcionando es aparte va a estar y la otra parte es que yo tengo acá insert se llama insert jsp quiero ver como quiero ver el mapping que le hagan un poco porque no recuerdo el mapping como lo está manejando ah es html creo yo aquí donde dice controllers ser black context acá creo que está la parte de cómo se mapea el mapping resor resor dice pero como no estaba mapeando todavía no o sea entonces para saber el mapeo tendría que ver web xml creo que ahí está el mapeo como lo está haciendo yo creo que es como html lo resuelvo vamos a ver html aquí lo que dice llamada insert que es lo primero que es lo que puso en el logo y acá debería ser digamos que cuáles teníamos ya de estado vamos a ver teníamos el 1 hasta el 5 sería digamos el 5 5 aquí el código de estado permunta algo así ah no le mandé el botón donde puso vamos a ver si ahí creo que la regué el botón no hace falta todavía vamos a ver que sería el insert va y lo mando otra vez vamos a ver el frenco acá primero y lo voy a ca pues cu 2 en restar bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Column ID, no puede ser nula, dice. Está mandando mal a la lectura de los parámetros. ¿Cómo que es el problema? Quiero ver... Aquí en el modelo que veo, no voy a dar un punto. Gracias. 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 Gracias.